Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El caso de Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre Bonilla, es un caso de extradición que se llevó a cabo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Bonilla era un jefe de la policía en Honduras que había sido acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actuando bajo las órdenes del extraditado Juan Orlando Hernández, que para ese entonces fungía como jefe del clan Hernández. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio. Lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso aparentemente, con el de Mauricio Hernández. Y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández. En 2015, Bonilla fue acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como también de usar y portar armas de fuego en relación con el tráfico de drogas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses habían estado buscando su extradición para que pudiera enfrentar cargos en los Estados Unidos. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado. Relacionados con tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro. Y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. Finalmente, en febrero de 2021, el tigre Bonilla fue extraditado a los Estados Unidos desde Honduras. Las autoridades hondureñas aprobaron la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos después de una revisión exhaustiva del caso. Bonilla fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Toncontin, en Tegucigalpa, y transportado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en su contra. Es importante destacar que la extradición del tigre Bonilla hacia los Estados Unidos ha sido un tema controvertido en Honduras, ya que hubo cierta oposición a la extradición de ciudadanos hondureños a otros países. Sin embargo, las autoridades hondureñas han señalado que la extradición de Bonilla se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales apropiados y en cumplimiento con la ley. Honduras continúa hundiéndose en un narcoestado. Giovanni Fuentes Ramírez, el narcotraficante hondureño que fue detenido y acusado en los Estados Unidos de tráfico de drogas en octubre de 2019, fue acusado de conspirar para distribuir cocaína y heroína en los Estados Unidos y otros países. Ante esta situación, el Distrito Sur de Nueva York le ha propuesto colaborar con la justicia en el juicio de Juan Orlando Hernández para así rebajar su condena. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. En estas temporadas que Juan Orlando se tiró, teníamos un poco de solvencia económica. El hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, a quien el gobierno de Estados Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes en Nueva York a cadena perpetua por un delito de narcotráfico y además a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castle durante la lectura de la sentencia, supuestamente junto al expresidente Hernández. El tribunal del sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. Vestido con un uniforme de preso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto que en una ocasión tuvo que detenerse e interrumpir su relato. Juan Orlando enfrenta varios cargos en un juicio que comenzó en Nueva York en octubre de 2021. Los cargos en su contra incluyen narcotráfico, corrupción y fraude electoral. En particular, se le acusa de haber aceptado sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán para financiar su campaña presidencial en 2013. También se le acusa de haber usado fondos del gobierno de Honduras para financiar su campaña en 2017 y de haber manipulado las elecciones de 2013 y 2017. Para Juan Orlando Hernández, la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022, a las 11 de la mañana, culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político, siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad, que al final, nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022, fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas, un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras.